Este chico sucio salió de su hogar Y con una chica se iba a encontrar en el bar En el bar Con una chamarra y pantalones cortos Uno sucio en botas y su pelo rojo Uno sucio en la esquina lo pilla la pandilla El tiempo del tropezo la nieve es otra vez Uno sucio en la esquina lo pilla la pandilla El tiempo del tropezo la nieve es otra vez Al fin y al cabo de yo se ha burlado Y con unos colegas este chico ya es otra sorpresa No puede ser la tienda de la esquina La achacaron otra vez Los cerdos, los cerdos Que oyeron en camino el tiempo de correr Son las nieves es otra vez Los cerdos, los cerdos Que oyeron en camino el tiempo de correr Son las nieves es otra vez Que oyeron en camino el tiempo de correr Alejandro de Dú Volvió el psicotrol Subergido en el exceso pero no tiene un peso Consumido en el vicio Se volvió un desperdicio Del gusto a las queridas Hechos de alcohol Yo no estoy convencido buscando una salida Vamos a usar el tiempo y no salen las heridas De la cortina de los recuerdos Recaven su fe Vamos muriendo Y con chupiéndonos Más Ménero de Sad for Ménero de Sad for Ménero de Sad for Ménero de Sad Ménero de Sad for M Paint roll Mhallar m razón M혹ic No hay salida, detrás de cada ojo hay una mente corrompida Nada pasa por mi vida, detrás de cada ojo hay una mente corrompida ¡Vete escorpidas! ¡Gracias por ver! 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 Resetas un infierno López Jotas 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 un infierno Quiero entrar en sueños y no despertar en la realidad Me quiero robar y no sentir dolor, me hace falta el fuego Y me hace falta el fuego Retajar al demonio y vencer la mala suerte Recobrar mi dignidad, enfrentar su juego Aunque caiga en el cielo, hacia hoy mi miseria Quiero algo mejor Retajar al demonio y vencer la mala suerte Recobrar mi dignidad, enfrentar su juego Aunque caiga en el cielo, hacia hoy mi miseria Quiero algo mejor Gracias por ver el video Gracias por ver el video